¿Sabías que las personas más inteligentes en el mundo tienen más inteligencia emocional que académica? Esto es serio. Y a la misma vez es grave. Porque lo que está afectando a esta sociedad es la inteligencia emocional. Tenemos a personas con carros, con títulos, con cuerpo, pero destruidos emocionalmente. Y te digo sinceramente que si usted no tiene eso, sinceramente no tienes nada. Así que les recomiendo que traten de que sus carreras le aporten felicidad a través de la conexión con otros seres humanos. Nunca descuide a quienes te aman. Porque por más que te paguen, ninguna empresa jamás te va a agradecer de que tu familia no funcione por estar trabajando. Mi consejo es que no se enfermen por un trabajo. Porque ustedes siempre van a ser sustituibles para cualquier empresa. Yo pregunto, si usted se muere, ¿qué pasa? Nada. La empresa rápidamente busca a otra persona. Pon otra persona. Fácil. Entonces ustedes tienen que buscar la manera de priorizarse para poder producir dinero. Y así ser personas funcionales. Ama lo que haces. Con esa te dejo. Paz y amor. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!